Nos encontramos ahora aquí en el cuartel de bomberos voluntarios, donde están a minutos nada más de partir de nuestra ciudad. Y bueno, quiero que me cuenten un poco, fueron convocados, ¿cómo es esta selección que hacen también interna seguramente para ir hasta la provincia de Corrientes? Hola, buenas tardes. Esto comenzó la primera convocatoria hace 10 días aproximadamente, donde viajaron bomberos de distintas localidades vecinas nuestras. Por ejemplo, Inés Indar. Bueno, ahora se vuelve a hacer una convocatoria, esta vez con unidades móviles, con autobombas. En la primera convocatoria eran camionetas, y bueno, ahora están solicitando autobombas. En el cuartel se hace una selección, va a una selección, o se consulta al personal a ver quién tiene disponibilidad por cuestiones laborales y demás. Nosotros nos anotamos 12, 15. La idea es poder mandar 4 o 5 personas, en este caso vamos 5, y después el día sábado o domingo está viajando el otro grupo a hacer el relevo nuestro. El camión va a quedar allá y nosotros venimos en un móvil. Ok. ¿Cuántos autobombas parten de acá? Desde acá nosotros vamos con esta unidad, unidad forestal MOVI 47, con 3.000 litros de agua, y bueno, y además tenemos materiales de zapa que es para trabajar con látigos y demás, látigos, mochiles y demás. Nos juntamos en la ciudad de Zarate, y desde ahí viaja el contingente para el lugar. Ok, ¿ya conocen más o menos dónde van a estar? ¿Conocen cómo es la situación? ¿Se comunican con alguien que esté allí en provincia? Digo, ¿cómo hacen para más o menos tener un trabajo de campo? Sí, nosotros la primer orden que tenemos es llegar a Santo Tomé, donde está ubicado el camión de comando, y desde ahí se hacen los distintos destinos donde va a participar cada una de las unidades. Bueno, ¿alguno me quiere contar más o menos cómo se prepara para esta situación? Si sienten miedo, tal vez, de lo que se vayan a encontrar. Sabemos que las imágenes que son compartidas en los medios nacionales y en redes sociales son preocupantes. ¿Qué dicen sus familias también de que ustedes participen de semejante trabajo? Bueno, yo hace un ratito despedí a mi mamá, mi viejo estaba de viaje, así que no estuvo para despedirlo. A mi vieja la despedí con un abrazo y llorando, porque si bien hace tiempo que soy bombero, esto es nuevo, es una experiencia nueva, es una tragedia obviamente, pero para nosotros es una experiencia. No sé con lo que me voy a encontrar, pero bueno, los riesgos siempre están, así que bueno, la despedí llorando. Porque no sé qué me voy a encontrar allá, pero bueno, ojalá nos vaya bien en todo momento a la gente que está allá y volvamos todos bien. Sí, ojalá, obviamente. Y esto, ¿no? El apoyo de la familia es fundamental en estas circunstancias. Sí, sí, por supuesto. Principalmente eso. Yo también recién me despedí de mi familia y bueno, que tengamos todo el cuidado posible porque ya la situación es bastante caótica. ¿Y cuántos días van a estar allá? Y nosotros estamos viajando hoy y posiblemente el relevo nuestro salga el día sábado de acá, así que estaríamos arribando el día domingo otra vez acá. Bueno, me imagino que para todos es lo mismo, ¿no? Es preocupación también. Sí, totalmente. Si bien nosotros estamos acostumbrados a lo que es incendios forestales, porque la mayoría de las intervenciones nuestras es sobre incendios forestales, incendios de monte, que hace muy poco tuvimos. Nada, allá es otro ambiente donde hay animales que también pueden ser peligrosos, yacarés, víboras, todo tipo de animales que hay que tener un poco más de precaución. Y bueno, estar atentos y nada, esperar que todo salga bien. Ojalá, ojalá así sea. Chicos, la verdad que los felicito porque hay que ser muy valientes para hacer este viaje. Y bueno, obviamente los esperamos a la vuelta y ojalá, como bien dicen ustedes, salga todo bien. Dale, muchísimas gracias y gracias por acompañarnos siempre. Gracias.